Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos al aire con algo personal en este horario Prime y después la repetición de las tres con mucho, mucho éxito porque corremos solos. Muy poca gente tiene la oportunidad de descubrir eso. Así que si quiere vernos también a las tres de la mañana si está con insomnio y todo eso. La invitada de hoy, usted la conoce muy bien, destacada, periodista, comunicadora y hoy día candidata a primera dama. Karen de hoy en baile, está con nosotros. Un aplauso a la Karen. Un beso y un beso. Dame tu mano. A ti. Qué linda. Chica, ¿cómo está ahí? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Siempre energética tú. Soy energética. Siempre ha sido igual. Es que Marco siempre dice esto de, le dice, oye, la típica fantasía a veces de la gente, será igual en la casa o será igual en la calle como es en la tele. Dice, llevo 13, 14 años durmiendo al lado y se despierta contenta. Se despierta con él. Eres pila. Me despierto contenta. Pero espere, una cosa es el optimismo o tener una buena actitud frente a la vida y la otra es la energía. Porque tú también tienes energía. Sí. Pero eres fibrosa además. No. ¿Por qué? No tiene chayito. Nunca me habían dicho fibrosa. Pero es fibrosa. O sea, qué bueno. Pero es de las personas que son como activas. Sí, que son como activas. Tengo buen ánimo y lo otro es que, no sé, fui deportista, no, ya no. Fuimos, fuimos deportistas. Pero es que ya con memoria al cuerpo. Hay una memoria muscular que espero que se mantenga. Y que no tenga amnesia. Así, que no se olvide. Y que no se olvide nunca. Oye, conozcamos la historia de Karen, porque usted la conoce bien, pero a nuestra manera, a la manera de algo personaje. Es que escuchaba una foto siempre increíble. Y va, mira, te cuento. Ahí se hació. Karen Silvia Duggenweiler-Lapuente. Nació en Santiago el 27 de agosto de 1969. Hija de Félix Duggenweiler-Hein y Silvia Lapuente-Burgos. Es la mayor de dos hermanas. Cursó su educación básica y secundaria en la escuela italiana. Posteriormente entró a estudiar en la Escuela de Periodismo de la Universidad Gabriela Mistral. En 1991 ingresa a TVN de la Intervención Nacional de Chile para realizar su práctica profesional. Pasando luego a integrar el departamento de prensa con la chasquilla clásica. Allí trabajó durante cinco años cubriendo tribunales, política, economía, en fin. Y logra notas exclusivas con la entrevista al Virgadil Pedro Espinosa. Finalmente se retira para tener a su hija mayor, a Fernanda. Se reintegra al canal estatal en 1997. En el verano del 98 realiza su primer reemplazo en el programa matinal Buenos Días a Todos, el matinal de Chile. Dando así inicio a su carrera como conductora de programas misceláneos y de entretención. Bueno, paralelo a su carrera televisiva, Karen también trabajó en prestigiosa radio. En el 2005 conduce en Radio Chilena Mujeres al Volante, contra la también periodista Susana Horno. También trabajó en el programa matutino a toda radio, de Radio Bio Bio, la radio. A fines del mes de octubre del 2009 acordó con TVN un permiso por cuatro meses sin goce de sueldo para acompañar a su esposo Marco en su campaña presidencial. Esta vez no es la excepción y nuevamente está acompañando a Marco en la tercera remetida presidencial. Tengo entendido hasta el 18 de diciembre. Su vida, su trayectoria en la televisión, su inicio en prensa, su nueva vida política, sus predicciones como primera dama, todo eso y mucho más. Lo vamos a conversar con la guapa, carismática y simpática, Karen De Bien Bailer. Este es tu y yo algo personal. Karen, nuevamente gracias por venir. Gracias a ti, Poi, pero qué capacidad de síntesis maravillosa y qué bien, porque ni un furcio. ¿Te das cuenta que es muy difícil? Yo soy campeón para el furcio. No, pero es que es impresionante, viste como leyó, pero de corrido. La práctica hace al monte, fíjate, llevamos ya casi cuatro, tres años con este programa, más de mil invitados. Yo dije, van a tirar una locución del pollo de haber grabado antes. Antes lo hacíamos así, lo que era Fomeque, mejor en vivo. Oye, ¿cómo te trataron las mil, la otra vez? Las chiquillas están las locas. Las amo. La Claudia me dijo, oye, la Karen me hizo el programa. No, es que son impresionantes. Me dije, bueno, chavales, ¿y ustedes también, po'? Yo quiero mucho a la Claudia, te queremos mucho a ti y los adoramos. De verdad que hay un cariño y una admiración profesional que le tengo a la Claudia y a ti, pero la Claudia encantadora, pero la ya simpatiquísima, la clu-clu, lo pasamos muy bien. Ahí están las locas, po'. Ahí están los locateli. Parece una más del lote, ¿eh? Sí. Porque también eres mil, digamos las cosas como son. Yo te traes. Hoy día mil es un piropa, ¿cachai? No, pero yo le decía a la Claudia, ella en todas las fotos, yo digo, qué talento va a salir preciosa en todas las fotos, como con los ojos, el otro día, tomando un mojito que tenía una mata. Había como una planta adentro, era bien raro el mojito que hiciste tú. Le meto hasta los palos de la menta, todo para adentro, sí. No lo hice con menta, lo hice con hierbabuena. Y con hierbabuena, el de verdad. Y bien buena hierba, bien buena. Quiero cabezón, eso sí, me hacía el chancho con el... Era como frondoso el mojito, sí. Me gusta, sé que yo a veces le digo a Claudia, ¿mojito? Sí. No, para los bronquios, para los bronquios. No, pero linda, sale, en todas las fotos la Claudia sale preciosa y tremenda mujer. Bueno, hablemos de eso, porque con Claudia hemos estado juntos, nos hemos separado, nos hemos vuelto a juntar, tenemos familia, hijos, pero trabajamos lo mismo, y para algunos una ventaja y para otros una desventaja. ¿Cómo ha sido? Porque tú, en el fondo, te estás haciendo ahora una actividad política con Marco. Entonces, tú te entregas tu causa a la causa de él. Sí. Es complicado. Pero, oye, yo digo también, es como bien raro, porque yo creo que todos somos bien políticos. Lo que pasa es que está tan desprestigial la política, pero todos hacemos mucha política. Tú haces mucha política y te lees el diario, estás atento a las noticias, y la política se mete finalmente, esa gente dice, no me gusta. O sea, bueno, se mete en tu cama la política, se mete en hasta qué hora vas a poder ir a bailar, o sea, está en nuestras vidas. ¿No te pasa que ponemos a prueba la tolerancia? Es decir, tú estás con Marco, pero hay gente que no le gusta a Marco, por lo tanto, tú eres Marco para ellos. Y por lo tanto, sí, ¿me cacháis? Sí. Entonces, más que entender la diversidad o aceptar que tú tengas otras ideas, y por lo tanto, te respeto igual, aunque no las compartas. Siento que hoy día es como que todo de trinchera, así como, si no estás de mi lado, eres mi enemigo, una cosa muy rara. No, pero además con otra... Todo lo que es lo que es la política. Con otra, claro, con poca discusión, con poco debate, y con poca oportunidad también para debatir, porque no hay mucha oportunidad. Fíjate que además hay dos candidatos que son periodistas que tampoco empujan mucho el debate, porque uno esperaría que un comunicador esté ahí cateteando y diciendo, bueno, hay que ir a debatir, y si no está no sé quién, yo no voy, te das cuenta, no voy. No, pero ¿vas que echaste que a los partidos les tocó en la franja un segundo? Ah, sí, sí, no, te lo digo. Creo que el que más va a hablar es de trabajo, 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 trabajo. O sea, es de loco esto. Rosa Derick. ¿Cómo voy a pretender mandar una idea en un segundo? Que es lo único equitativo y ecuánime que puede haber, porque finalmente el resto es muy difícil. Ya, pero tú dijiste que todos son un poco políticos. ¿Cuándo empezó la política en ti? ¿En la escuela italiana? No sé. No. Tenía, es que yo tengo mamá, que eso se sabe poco. A propósito, estáis súper invitadas al lanzamiento del libro con yo. 18 de octubre. ¿Cómo? Ay, ya, voy. No, pero sí, además, con un... Pero él no lo escribiste de puñaleta, fue una entrevista a este periodista español. Mario Moroz. Continuas conversaciones fueron dando pie a este libro. Sí, sí. Y el hombre ha escrito libro importante de destacada figura. Sí. Está bueno. Hace biografías de Neruda, de Yende, de Miguel Enríquez. Mira. Augusto Pinochet. Ah, bajo perfil casi todo. Sí, vos piolita. Te tocó a ti ahora. Vos piolita. Va a estar buena. ¿Y ahí qué te pareció el libro? ¿Lo leíste? Tienes que haberlo leído. Me llegó la maqueta ahora, pues está la imprenta, está calentito, así que te va a llegar ahí calentito para que lo puedas ver. Es que para que se seque eso. Sí, y tiene, bueno, claro, no, aparte de mi vida, pero además son hartos diálogos políticos. Ya, pero lo editaste tú. ¿Tuviste injerencia en el texto? No. Así como, no, eso mejor no. Son conversaciones, porque en el fondo lo que haces es ir registrándola. Esto mismo que estamos haciendo nosotros. Ya, y después lo convierte en papel. Claro, y después lo traspasa. Pero es muy entretenido porque hay bastante libertad para hablar. Y uno, ahí como que empiezan los problemas, porque uno habla, habla. Se le suelta la lengua. En general uno como que quiere, no sé, no decir, no herir a nadie, pero es inevitable que uno también tenga juicios a veces duros. Bueno, volvemos a la primera parte de esta conversación. Que loco es que alguien dice lo que piensa y en vez de generar un respeto del otro, dice, no, estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos sé cómo piensa. Hoy día es como, me carga eso. Y tiramos toda la bronca y la rabia en Twitter. Y yo creo que es lo contrario de lo que hay que hacer. Reconocernos en la diversidad, que no estoy de acuerdo contigo, pero respeto lo que dices. ¿Me escuchás? Yo creo que hemos llegado a un nivel de intolerancia. Yo creo que no es bueno pelearse con las redes sociales, pero estoy cada vez más convencida, Pollo, que hay hartos de estos bots y que andan hartas de esas cosas dando vueltas. Sí, pues. Así que como que yo siento... A los house of cards. Sí, no, eso funciona de todas maneras. Pero, pero ¿sabes qué? Vengo de una familia, una mamá, que siempre ha sido bien insolentona y reverente. Sí, ¿en serio? Mi mamá, hija de... Mi abuelo llegó en el Winnipeg. La señora Silvia de la Puente. La de la Puente, ya, pues. Ya, pero era de... ¿Esto sí que es causa fan? Escúchame, ¿papá republicano? Sí. Arrancando franco. Sí, de la guerra civil española y mi abuelo, mi bisabuelo lo fusilaron. Allá era el alcalde de un pueblo que se llamaba Bere Moncayo. Y, y bueno, y mi abuelo peleó la guerra civil española, después los pasaron a Francia y de ahí los toman herudes, los traen el Winnipeg. El Winnipeg, ya. Ah, entonces, claro. Entonces, sí, mi mamá, claro, sí, y fue militante socialista desde chica y todo. Entonces, yo tenía una mamá que como que no se tragaba nada esto de lo que pasaba con los, en los diarios, cuestiones de titular, eso corresponde a los intereses de alguien. O sea, una mamá que era muy... ¿Cómo conocía a tu papá? Mi papá súper conservador, ingeniero comercial, del sur. ¿Cómo lo conocía? Un alemanote, o sea... ¿Y cómo se conocieron? Y se enamoraron. Vivían en el Arrayán. Mi mamá vivía en el sector de la ESA cuando era potrero, cuando era campo, todo eso, ¿no? Ahí que iras partan las vacas. Potrero, sí. Y mi papá llegó a vivir en el Arrayán. Venían de Puerto Montt, de Puerto Valas, y se fue a vivir en el Arrayán. Y andaba, mi papá era bien guaso, andaba a caballo, y le avisaron que ha llegado una chiquilla muy linda. Estaba dateado. Mi mamá. Lo datearon. Lo datearon. Y llegó a caballo ahí. No, era mi papá, eso que andaba, hacía el cuasimodo y... Ah, guaso, alemán, guaso. Súper guaso, sí. En el 13, ¿por qué en la tele? ¿En la tele? En un diario. Mira, para ser bien sincera, tenía como un pequeño pitutito en el Mega. Y alguien más también en el 13. Pero, ¿sabes qué? ¿Rugresaste en el 91? En el 91. ¿En el Mega partió en el 91? ¿En el 90? Sí, pues ya llevaban un año. ¿Ya? ¿Y qué? Y estaba... Sí, pues era un departamento de prensa bien joven, entre comillas, sí. Y en el 3 también, fíjate. Y quieren que hiciera la práctica de esto. Y fíjate que llegué a TVN, así, con un currículum así. Estaba Juanito Balcázar, un camarógrafo ahí de TVN de los inicios. Me hizo una prueba de cámara, simpático. Y miré este canal y dije, esto es tan como frío, impersonal, difícil. ¿Y sabes qué? Como que sentí que cuando me llamaron y me dijeron que daste la práctica, fue como por mérito propio y fue algo tan reconfortante y rico para mí. Y lo veía como algo... ¿Y en Mera no te llamaron? ¿Con el espíritu y todo? Sí, pues me han llamado, pues. Pero pues digo, cuando me llaman de TVN era... ¿Escuchaste que aquí había mérito? Había mérito. ¿Y era el TVN en esa época? Porque se estacionaba en la cancha Baby. En la cancha Baby. Y estaba en las casas coloniales donde estaba el ejecutivo. Uno llegaba con una casa de campo y decía, perdón, esta es la gerencia. Y era todo de grega. Claro, era como la ambientación del especial dolmue la cuestión. Sí, pero el estudio era bien precario. No, si te viene y creció mucho. Está endeudado, pero hizo infra. Quizás creció demasiado. Qué bonito, pero tan deudado. Pero el ítem vidrio es muy grande. Como que limpiándolo bien una parte y hay que partir de nuevo. ¿Y por qué prensa? ¿Por qué prensa? ¿Por qué me gustaban? Oye, mira, ¿por qué? No, si te hacen bullying con esto. Te han dado que en este caso todo por la chasquillita. Esto no es tallo, ¿no? No, no es la chasquillita, son los cachetitos, es la chasquillita, es la sanita. Y a dónde te mandaron... Mira, ahí está. Y lo que más cambia es la voz. ¿Tenemos audio? Sí. ¿Se puede escuchar el audio? Porque lo que más uno se odia cuando aparece en la tele es... La voz. Así hablo yo. Así hablo, esa es mi voz. Oh, chiquitita. Pero bien cerradito, te doy cuenta como acá hay... Sí, pero ¿qué tenías, 22 años? Sí, mira ahí. Tanto ojo. Mira, en un bote. En un bote. Bien versátil lo tuyo, en el metro. Eso hoy en día sería imposible, Pollo, hacer esa toma. Imposible. Imposible. No tenés cómo. No, imposible. Ya, pero cuéntame, ahí tomó sentido un poco tu profesión, tu vocación. Dijiste, esto es. Pero prensa, prensa puede ser también muy ripioso. Sí. Sobre todo el área así como economía. Yo creo... No es más... La moneda, así parar la moneda esperando la cuña del ministro. Tribunales, Pollo, securidad, tribunales. ¿Y policía? Tribunales no le dan pelota a nadie, excepto a Norato. ¿Honorato? ¿Y era todo? Todo lo que preguntaba a Norato le cambiaba el micrófono así. A Norato la llevaba. El resto eran todos rellenos. No, y toda esta época, además. Esa entrevista fue importante. Sí. ¿Por qué tan importante? Porque el brigadier Espirosa, acuérdate que fue la época en la que algunos ministros... En nuestro país, donde cuestan un poquito como los mea culpa, ¿no es cierto? Y tenemos, no sé, a los diarios que no reconoce mucho. Tienes un poder judicial que no reconoce mucho. De pronto empieza este... Están saliendo los debates. ¿Qué es eso? Los chascarros televisivos. Los chascarros televisivos. Que era muy difícil y muy complicado. Y ministros que se atrevían también a tenerlos ahí o a citarlos a declarar. Y empiezan los juicios por derechos humanos. Y me tocó cubrir varios. Y tuvimos ahí muchas, muchas exclusivas, fíjate. Una de esas fue el brigadier Espinosa, Manuel Contreras Valdebenito. Muchas, muchas entrevistas. Ya, pero ahí empiezan entonces, se fijan los jefes, ¿no? Los editores periodísticos, el director de prensa. Ah, bien. Pero... Ah, la Pati Pollitt se pensaba. Tuviste cinco años continuos en prensa. Sí. Te afirmaste en eso. Sí, me encantó. Pero, pero, lo que no entiendo, o sea, hiciste la práctica y no te fuiste más. No. Fue muy difícil, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por eso? ¿Y más la carrera? O sea, sacaste... Sí, pues, hice la práctica, me quedé... ¿Y te quedaste? Me quedé. La práctica era siempre en enero y febrero. Sí, pues. Y me quedé trabajando en el año y seguí reporteando. Y además después hacía clase. Era ayudante de Jaime Sánchez, el papá de Cristian. ¿De Cristian Sánchez? Sí. Claro, el papá de Jaime Sánchez, el papá de Jaime Sánchez, el papá de Jaime Sánchez. Sí, pues, era jefe personal del 13. ¿Y el profesor de qué era? De reporteo informativo. ¿Y ahí eres tú la ayudante? Yo era ayudante. Entonces yo hacía clase. Llegué al canal a las cinco de la mañana, entraba a las cinco, un cuarto para las cinco. Y me quedé hasta como a las nueve. Desde las nueve hasta las cuatro y cuarto estaba en clase. A las cuatro y media me iba a hacer clase yo hasta las seis. Y a veces volví al canal. Hasta las doce de la noche. Mira. Sí. ¿En esa época nace la Fernanda? ¿Por ahí? Me casé. A propósito de un poco de lo que pasó ahí, sí, mira, me casé, nació la Fernandita, me separé y yo creo que eso marca como un momento en mi vida en que yo sentí que tenía que estar con mis papás, en que tenía que recuperarme, salir adelante. Volví a la Rayana. ¿Con la Fernanda? Con la Fernanda. ¿Un año estuviste fuera? Un año. Te reordenaste, hiciste el duelo, bla, bla, bla. Sí, me reordené, sí. Y vuelve. Llegó Michael Miller, un querido amigo. Y te viene y seguía las puertas abiertas. Sí. Llegó Michael Miller a buscarme un día a mi casa y me dice, Karen, tienes que volver a trabajar. ¿A buscarte a tu casa? Sí, míralo cariñoso. Y yo era como una ermitaña, así dije, ¿qué ves? Claro. Tocaron la campana, no había timbre. Claro, en la puerta le daban la comida para entrar. Cuidado con los filulais. Llegó Michael y me dijo que tenía que volver a trabajar, que no... ¿Pero te diría en prensa? Me quería en el área deportiva. Ah. Sí. Y volví algo como chiquitito, que era como un concurso. El básquetbol con Fernando Solavarrieta, la NBA. ¿JAM? NBA. O sea, no, no fuera... NBA Jam, sí. ¿Ese era, no? Sí. ¿Y iba como los sábados? Sí. ¿La tarde? Sí. Una cosa así. ¡Wow! Es un horario así como... Pero bueno, partamos en algo. Sí, pues. Claro. Fernando Solavarrieta ha sido un niño. Una guau. Era compañero de mi curso, imagínate. Yo estudié con Fernando, era un compañero, o sea, estábamos al lado. En la universidad. Entonces teníamos... Ya, ¿y qué tal esa experiencia? Porque era un programa de básquetbol, en teoría, y en el papel algo menor, pero probemos a esta chiquilla en el área deportiva, en el área deportiva. Me quedé un rato en el área deportiva, haciendo... Con el Zapito Lindstone. Con el Zapito, y con... Sí, con todo. Con el Percur y todo lo... Con el Percur y todo lo que... Ya, pero era un ambiente bien masculino, vos. Conmigo fue que yo, que yo, ¿sabes qué? A propósito de un aniversario, más que hace poquito de la muerte del Zapito, fueron tan encantadores conmigo. Pero un galán. O sea, es que yo lo adoraba, lo adoraba. Y él a mí, o sea, yo creo que era, pero así, un amor, un cariño, lo simpático, lo cariñoso, lo... Sí, muy lindo, muy lindo, me sentí muy querida, sí. Era un ambiente que es bien machista, como el del fútbol y el del deporte, pero yo, fíjate que, no sé, creo que para mí fue un regalo trabajar con él, conocerlo. ¿Y qué te descubre para llevarte a producción? Yo me acuerdo que esto fue la clásica, ¿no? Porque en el fondo, yo me acuerdo, los matinales, era Tati Pena, que fueron las primeras. Tati Pena se va, llega Margot. Margot. Vuelve la Tati, pero de nuevo Margot. Margot... Los reemplazos en la tele son siempre jodidos. Son de terror. ¿Y quién se le ocurre ponerte en el matinal? Mira, pasó algo que es bien... Por eso, ese es el antes y el después. Bien doméstico, era que quedaron auspiciadores del matinal, había una época donde entraban muchos auspiciadores... Y no había, había que armarles algo. Y había que armarles algo, entonces se iban de vacaciones, Jorge y Margot en febrero, y había que armar un programa en febrero. Entonces, Mauricio Correa... ¿Un programa satélite? No, había que hacer un matinal, o sea, había que hacer, había que mantener el matinal, entre comillas. Un matinal bastante más corto de lo que hay hoy en día y distinto. Tan largos los matinales. ¡Eterno! Entonces, Mauricio Correa y Jaime Aguirre inventaron esto como de hacer un matinal en febrero. Y estaba Felipe, ¿no es cierto que estaba con...? Había entrado con la Tati, después salió, se fue a hacer tele-series, volvió y volvió. Se fue a hacer tele-series, volvió y estaba sin programa. Entonces dijeron, pongámosle una periodista seria al lado. Seria, seria. Bueno, era el perfil que había. Pongámosle el contenido, el contenido ahí. La seria. Claro. Y al final era un programa que, claro, partíamos leyendo los diarios, pero un poco también lo que hacen ustedes en el extrajoven. Con Felipe, nada puede ser serio. Un programa un poco en el extrajoven. Felipe, en serio era gracioso. Un cablón serio, nadie le creyó lo que habló. O sea, creería en términos de lo que... Cero. Pero el tipo era el más empático, simpático y potenciador de... Muy generoso. Sí. Era, o sea, yo te digo que esa es la gracia que tenía Felipe. Al lado de él brillaba todo. Todo el mundo brillaba. Era muy generoso. Bueno, yo creo que era el test page, ¿no? Un poco. Y en el momento de que tú tenías el lado peluzón, tenerlo a él no quedaba otra que seguirlo. Que, que, que juzgar. Y ahí estuvimos en ese verano. Ese verano, febrero. Sí, que nos fue súper bien. Sí. Curiosamente, porque era como, ah, ya intentémoslo, pongamos estos dos pisadores y todo. Era un parche. Era un parche nomás. Y después salió el pase lo que pase. En mayo. Es como un spin-off. Es como de esto, dijimos, hay algo aquí y los ponemos en la banca, en el fondo. Sí, con toda la banca. O sea, el Daniel Sabues, que hoy es titular y que me alegro, porque le tengo un cariño espectacular, que es lo más talentoso, que hay una maravilla. Pero éramos todos los que estamos como un poco en la banca, entonces salió el pase lo que pase con todo un equipo talentoso genial. La Andrea del Horto. Aparte de jugar, tenía mucho el espíritu de estas jóvenes, que era, porque el espíritu de Felipe, que era como hacer de la tarde algo alegre. Este programa fue un fenómeno. Lo que más me acuerdo, además, que uno de ellos fui y me invitaron a no sé qué programa, y entró y estaba Felipe con el huevito, y los dos todos está haciendo unas guaguas. Los dos que eran que ponían como, las cabezas eran como unas guaguas, unos coches, y jugaban decimos que las patas, una cosa como, y en la entrada, así, antes del canal que remodelara, entonces el espíritu que había era muy... Estuviera muy chico, Pollo, entonces había que usar el pasillo, había que tomarse de otros lugares. Estaba en el pasillo. Y con Julián, que imagínate lo encantador. Tú empezaste a actuar, tú, pasaste de una periodista de prensa, luego de deporte, a este pase lo que pase, y el matinal, y empezaste a actuar, y yo creo que ahí mostraste la faceta también sorprendente, que eran los personajes, que había que sumarse. Actuar más o menos, o sea, yo creo que es como hacer parodias, que es un poco lo que hacen ustedes, lo que hacen los míos, lo que hacen las... Mira, más allá de esos personajes, que la Olivia y todas esas parodias... Sí, la de Popeye era esa. No, pero que hiciste una que me encantaba, que era... La cita Andreda. La que era la polola de Washington. Claro. La polola de Washington. La polola de Washington. Andreda. Ella. Sí. Ya, pues ahí tenía un... ¿Lo conocías tú? ¿Sabías que tenía eso en ti? No, pues además todo esto sale como... Bueno, como salió también el Washington, que era como que tenía estos dientes que alguien le trajo de no sé dónde, y después había un sketch, ponte tú y Don Pipino, y el Pancho del Sur llevó un libreto, y de decía Cita Andreda, y nadie sabía cómo iba a hablar, y ya grabemos, pero ¿cómo habla? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y ahí como que no sé cómo, salió la voz, así de la Cita Andreda. Y claro, y el pelo, era insufrible. Estaba Faría. Faría era el del almacén. Del almacén. Uno llegaba y lo grababa el huevo. Entonces eran cosas como, ah, tenés que subirte, ¿no? Claro. Por eso el espíritu que había era notable, yo creo que a ti te sirvió mucho, independiente de potenciar tu carrera, te despeinó. Pero por otro lado, uno dice, la típica frase que uno escucha, no me estaré desperfilando, venía de periodismo, de prensa, de, como decía, de deporte, y aquí entramos ya a la animación. Ahí te convertí en animadora y no tiene vuelta. El equipo yo me hizo bien porque me volví a reír, lo empecé a pasar bien de nuevo. Yo creo que tiene que ver con algo que no hubo un minuto como para cuestionarse si quiero seguir siendo la periodista formal, seria, ¿no es cierto?, y rigurosa y todo. Que igual los programas lo tienen, porque un programa diario tiene que tener contingencia, y tiene que tener actualidad, y está relacionado con el ánimo, no sé, pues si está pasando algo en nuestro país, o afuera, o sea, hay un terremoto, o sea, lo que sea, tú te haces cargo de lo que pasa. ¿Te das cuenta? Y yo creo que eso nunca lo perdimos. ¿El pase lo que pase fueron cuánto? ¿Cinco o seis años? Estamos preparando la sexta temporada del pase lo que pase, y a la Margot le dio esto de irse al 13, y ahí pasé el matinal con Jorgito de día. Sí, pues. ¡Oh! Hiciste. No, pero me acordé lo de... No, es que me acordé de la salida de Margot, que fue heavy. Sí, pues. Porque la manejó así como muy de manera sigilosa, como le gustaba a ella, que todo no fuera con mucho ruido, y fue, me acuerdo, un golpe. Como después fue el golpe cuando se llevaron también a la tonka, qué sé yo. Y eso me ha... El único canal en que ha estado todo ha sido TVN. Sí. Está en radio también, pero... Yo sé, pero me imagino que alguna vez... Sí. Por eso, pero ¿cómo maneja uno eso? Porque tú dices que los otros parten y con buenos contratos, no todos tienen el mismo resultado. Algunos tienen caída estrepitosa cambiando ese canal. ¿Por qué te quedas tanto TVN? Yo escuché una vez a la Margot en una entrevista, dijo algo así como... Si tú me preguntas si me arrepiento, no, porque es como si uno va... No sé, si tú decides ir a Viña y en el camino a lo mejor te pasa algo, le pega un topón o choca o lo que sea. Pero claro, pues la decisión y las ganas eran de hacer algo distinto, y yo le encuentro toda la razón. ¿Nunca sentiste eso tú? De tener que haber hecho un cambio en algún minuto que... Eh... Tengo harta gente que me ha dicho como... Tendré que haberte ido, no sé, por tú la Raquel. Ahora que hice un musical con la Raquel, me decía Karen, pero ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te fui? Marco en algún minuto también me dijo, ¿y por qué no pruebas en otro canal? No sé, fíjate. Yo creo que he tenido esa lealtad con el canal y el cariño por los equipos. Titas, colodros... Sí, claro. Las colodros, sí. Y etcétera. Yo creo que es parte de mi vida, de donde yo crecí, donde he aprendido. De todo te ha pasado hoy también, po. Sí, de todo. Buenos y malos momentos. Buenos y malos, po. Pero yo creo que finalmente el balance o la vida... Es la vida, po. ¿Tú te arrepentirías de haber vivido? No. No. Independiente de las cosas buenas y malas. Y además no sirve para nada. No. Lo único que haces es torturarte. Ya, pero... Y estando en Tevín, ¿a Marco lo conociste entrevistándolo cuando estás con Jorge? Sí, así. Yo sé, porque si yo me... Está grabado ese momento. Y fue tenso. Porque él te coqueté un poco y tú no lo pescaste ni en bajada. ¿Tú crees que no lo pesqué? Yo pensé... Es que una vez se tiene como técnica o táctica. Él te tiró un piropo, me acuerdo, yo lo vi. Porque te tiró un piropo y él estaba difundiendo la vida de hacer una lotería. Sí, pues. Y va toda la semana a promocionar. Claro, fue a promocionar al Buenos Días. Y ahí como que él te dijo siempre que te quise conocer o algo así, tú como que ni lo pescaste. No lo pesqué. No, sí se notó. Se notó. No, porque además... En general, más allá de cuánto duran, el que está conduciéndolo está con 20 cosas en la cabeza. Y está dentro, entonces se está moviendo, está entrando. Entonces entran estos invitados, lo sientan y bla, 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 bla. Y seguimos con el concurso, la ruleta musical. Ese yo. O sea, de hecho, Marco habló así un poco, como hablaste toda hora. ¿Viste? Porque no le... Porque está ahí en otra. Claro, claro. No hay un contacto, hay una funcionalidad en torno a lo que es el programa. Pero no hay una comunicación tan genuina. Pero él quedó enganchado. Él lo contó. Pero en comerciales, como que todo nos hacía sentido. Me dijo, oye, tú... Tú eres periodista, sí. Y tienes una hija, sí. Y yo también soy hijo único. Me dijo, mi mamá también es periodista. Ah, y te estás creando tu hija. Sí, sí. Y mi mamá también. O sea, fue como que todo nos hacía sentido. Me dijo que te tenía vista de antes. ¿Tú qué? Sí, él contó. Te había visto en la tele, pero pensó que nunca le había pelota. Y creo que un año después se vinieron a encontrar otra vez. Sí. Y ahí ya la cosa se puso más entretenida. Sí, pues él estaba... Igual él tenía como polola... Una. No, no es por esperar. Pero el hombre era soltero y era codiciado. Era un director de... De cine, irreverente, insolentón. No, claro. Son morenazos. Lo conocemos hace mucho rato. Ya, pero la cosa es que después de ese año... Era suya a ustedes, porque a ustedes como que les vino la administración de la Claudia y mía y se tranquilizaron. No, pero nosotros a Marco lo conocimos en los 93. Él participó en un programa que hicimos... Y siempre una vez lo traían en el debate y lo mencionó. No, mira la música. No, pues lo entrevistamos en un... Él fue como un testimonio de un programa que hacíamos llamada La Muela del Juicio en televisión. RT1 en esa época. Y ahí conocimos a Marco. Y era chico. Marco estaba actuando en filosofía en esa época. Ha tenido 21 años, 22. Y nada, por lo que te quiero decir que Marco... Lo que entiendo yo es que un año después de esa entrevista, de que se conocen... Recién como que hay un clic real. Sí. Más allá de la publicidad y el deseo de conocerte. Sí. Él estaba haciendo un documental también, ¿ah? El de los héroes tan fatigados. Entonces viajaba mucho a Francia porque editaba el documental allá. ¿Siguieron en contacto después la primera vez? Sí, pues me llamaba a todos. Y la típica que uno como que siempre ventila. Cuando uno le dice como muchas veces que no a alguien... Después le decía, no, pero mira cuando llegué, yo te acompaño al aeropuerto y te llevo. Uno como que sobregira en el ofrecimiento. ¿Lo empezaste a llevar al aeropuerto? No, 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 pues no lo hice. Pero era como para tratar de tapar el vacío, claro. Ya, pero después de ese año sí empezaron a pololear. Salimos. Salimos con Rafita Gumusio, con su primo, que tenía una polola. ¿Qué dijimos? Ah, que ya era un violinista. Que tenía una polola ahí. Para que la cuide. Claro. ¿De ahí? Y... Y ahí fue ahí que hemos enganchado. ¿Qué te enganchó de Marco? Que Marco es un tipo, aparte de parecido a Andy García, que es mi opinión personal, como típico latino, y tú con tus rasgos alemanes, italianos, españoles. ¿Qué pasó a ustedes? ¿Por qué engancharon? ¿Por qué enganchamos? Lo encontré original. Lo encontré como inteligente. Y lo encontré como uno porfiado, pollo. A propósito de todo lo de estos días, también a mí me gusta que sea porfiado y que sea valiente. Y todo, yo lo veo... Y en ese momento me llamó la atención y algo que mantiene con el tiempo. Lo encontré original. Eso es. Lo encontré original. Diferente. Diferente. Diferente, sí. Nos venía con un molde. Porque nosotros con la Claudia teníamos hartos chiquillos que nos seguían. ¿Con quién decís? ¿De qué, Claudia? De tu señora. Entonces, eh... No, qué duda cabe. No, pero en general como que la aproximación que tienen con... es bien parecida. Como que... Hola, y quiere salir, y qué no sé. Sí, parte por la admiración. Pero después, como te decía yo, cuando tú te conoces, siempre usan enganches. Por eso te decía yo... ¿Qué me gustó? Me gustó lo original. Porque en esa época no era político. No, pero siempre fue medio referente político. Lo llamaban, por ejemplo, ¿qué piensas de esto? Claro. Pero el hombre era el director de documentales, de cine. Sí, sí. Manzacue. Sí, Manzacue. Gran película. Y, bueno, y todo eso. Entonces, ¿cómo engancharon? Porque tenía a la mala productora, Rivas y Rivas. Me invitó a un capítulo. Por eso, engancharon más por el lado del trabajo, ¿no? Invitó a Jorge Evia, que es muy... O sea, trabajaba conmigo y todo. Entonces, me decía, qué raro esto, me decía de Marco, que me haya invitado a participar en un capítulo de la lotería. Me parece que Marco le preguntaba, oye, ¿cómo es la hija, la hija, la hija, la niñita? Estaba chequeando. Claro. La Karen cocina. A mí me encanta cocinar. ¿Te pidió pololeo? O nunca se dijo y empezaron a salir y hasta que después todo pasó. No, como que no. El hombre, igual, dentro de todo, es formal. Sí. Original, pero formal. Pero formal. Y como bien de ritos, ¿ah? Como de pololeo, después de casarse, después de anillo. Era raro que Marco se casara si su papá no se casara, un pollo. Los papás de Marco no... O sea, la Manuela no con Miguel y tampoco con Carlos, po. Por eso Marco se pone el apellido de Carlos, o Minami, porque sentía que esta pareja también podía separarse en algún momento. No se separaron ahora, después de 40 años. Y él no quería perder este papá, que había llegado a su vida a cuidarlo. Y se puso el guión, o Minami. Yo creo que también, claro, su vida en París, el exilio y todo eso, algún otro quiso echar raíces y encontró en ti la persona ideal para constituir una familia. De hecho, se fue a vivir a tu casa. Sí. Primero eso, pues, ahí en tu audiencia. Compartíamos un poco casa, porque yo vivía con mi papá y la Fernandita. Qué original. Y después, y él vivía solo, en una casa, cerca de su mamá. Hijo único, estaba en una casa cerca de su mamá. Y compartíamos, de repente, donde estábamos, en mi casa con mi papá, y de repente en la casa de él. Hasta que partimos los dos. Ya. Cuéntame un poco de eso, porque en el fondo, ahí surge el animal político, que es Marco. Que es el libro que se llama. Claro. Y tú tienes que asumir un poco este personaje que muta de las comunicaciones y toma una opción de lanzarse como candidato. Uno, cuando es pareja, entiende eso y tiene dos posibilidades. O se sube o se baja. Aquí, y eso pone en juego también la relación, ¿no? A ti no te quedó alternativa. Una vez solamente lo conversamos, pollo. Y desde ahí en adelante, nunca más. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Fue la vez en que él dijo, oye, era el lote de Álvaro Escobar, ¿sabes? No es cierto que también, además, actor, también habían trabajado mucho juntos y compartían ahí ideales, comparten ideales. Y surgió esta posibilidad de ser diputado. En un congreso que a él no le gustaba. Pero también decías, hay que ser, esto de ser francotirador y reclamar todo, de pronto hay que entrar y cambiar las cosas, ¿no? Y es lo que él hizo. De hecho, porque tú me pasas que de repente dicen, hay periodistas tan jóvenes que no salen. Y dicen, ¿qué piensa de esta propuesta de cambiar las bolsas plásticas? Y más, me dicen, yo presenté la ley. Hace ocho, hace nueve años. ¿Diputado hace más de diez años? Sí. Ya, pero cuando te dijo, me voy a la pastura. A mí me dijo, ¿te tinca? Y le dije, pero, por supuesto que sí. Ah, mira, no, ni siquiera lo discutamos, lo conversémos, no. No, tú ya, le cachaste el gen, dijiste que iba a ser político, sí o sí. Sí, sí. Si iba a ser mejor. Y me encantó y me gustó y me gustó participar en la campaña, diputada Marco. Además, en una zona muy difícil y fue de primera mayoría y lo hizo fantástico. Yo creo que como diputado empujó harto los límites. O sea, aborto terapéutico presentó él la ley de aborto, esa oportunidad. Matrimonio igualitario. O sea, muchas de las cosas que hoy en día ocupan la agenda fueron presentadas por Marco. Bueno, un poco reclama eso, Marco, que quizás cuando lo presentó fue parte de una vanguardia, ¿no? Y que no fue muy bien entendida porque entendía la urgencia de hacer ese cambio, pero todos los procesos son bastante lentos. Y hoy día lo vamos con una normalidad, pero en esa época generó controversia. Pero al mismo tiempo representó a mucha gente joven que entendía que esos cambios eran necesarios y urgentes. ¿Tú los compartías? Yo los compartía. ¿Tú es una chica progresista? ¿Nunca fuiste muy conservadora? Una chica progresista. Bien religiosa en una etapa, a lo mejor. Pero también desencantada. El otro día conversaba, ¿sabes con quién? Con Rodrigo Tupper. Ya. Procura que... Sí, sí, sí. Ex cura. A propósito de un programa que estábamos haciendo en el canal y que fue muy bonito de fotorrelato donde recreamos una imagen con los personajes de antes y lo poníamos hoy en día de nuevo. Este encuentro continental de jóvenes. Me decía que fantástica esa época en la que también TVN, para competir un poco también con los curitas de los otros canales de amigos, presentaba como un gran estelar este encuentro continental de jóvenes o la caminata de Auco. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo mucho en esas iglesias que son cercanas a la gente. En el padre Esteban, que es tío de marco, el padre Esteban Cumbusio, que ojalá sea santo muy pronto, con un hombre maravilloso, de trabajo a las poblaciones. Me encanta Felipe Berrío. Es honroso. Es que es espectacular. Y está en la chimba y yo sé que él está feliz allá en Antofagasta, pero... Pero... Pero qué ganas de tenerlos. Y ahora nos va al sur. Va a ir a anteceder por los muchachos, los comuneros. Sí, sí. Yo creo que... Pero ojalá tenerlos también dirigiendo. O sea, yo creo que, por ejemplo, a Rodrigo Tupper, la iglesia le tiene que agradecer mucho. Logró... Recuerda, medio ambiente virtual es nacional. Este es el escenario de cierre que hubo en el escenario notable. Y además cabros metidos, involucrados, todavía por la medida de los 90. Y a mí me gusta mucho esa cercanía con la gente, con los jóvenes. Sí, pero por eso te digo, por eso es por el camino más social y espiritual. Pero yo te he hablado de lo político. De lo político. Que tiene algo que ver con eso también. Por eso, pero cómo tú mantenís tu propia idea siendo parte del equipo también de marco que tiene la suya. Por eso, ustedes también son dos personas distintas y no necesariamente están de acuerdo en todo. A la vuelta, a la pausa, quiero que leemos de eso. Cómo se resuelve un tema, cómo se hace un congreso en la casa. Vamos a la pausa. Salud, salud. Ya nos vemos con más, Karen, doy un baile. Salud. Salud. Vale, estamos de regreso. ¿Por qué te ponen Ava? No sé. Porque a veces hacen consulta y se la han escuchado parecida una de las chicas de Ava. Puede ser, Ava. De antigua Ava, falta de respeto. Nada que ver. Estamos más para ketchup, para cereje y esas cosas. No, para la otra. Oye. El chiste, el chiste, estaba las canciones. Ya, ya. Oye. El Nintendo, no sé, pues pollo, como que... Y de a mí me di por ahí que la Fernanda también está siguiendo caminos políticos, está así como dirigente estudiante. Consejera académica. Le pedí que no, le pedí que no. Créeme, que le dije que no, que le iba a pasar mal, que hace muy duro. Sí, estudié ciencia política, la Portal está en tercer año, le va súper bien. ¿Ciencia política? Sí. ¿Era que no? No la veo estudiar tanto, creo, me escuché a los profes, pero en mi época, como te decía, uno estudiaba, hacía resumen y todo lo que sabe, claro. Y esta cabra como que le va bien. No la veía. No, pero además, antes no perdía mucho tiempo. Karen, no debía ir a la biblioteca, sacar el libro, y andáis con la mochila, la fotocopia. Hoy día tenéis Google, en la biblioteca, y confiarle Wikipedia, que ahí todos los datos están súper comprobados. Y la máquina de escribir de nuestro... Claro. Oye, Fernandita, ¿te manda saludos? Ah, no. A esta pantalla, por favor, por favor. Pero voy. En la tele. Hola, ¿puedo yo saludar a todo el panel? A mi madre, por supuesto. Y bueno, me pidieron unas palabras para ella, y más que nada, como militante, como hija, como ciudadana chilena y como mujer, estoy muy orgullosa de tenerte en esta campaña. Nos ha llenado de energía, ver como el cariño de las personas hacia ti, ver cómo nos enseñas también herramientas para poder sumar a más personas a este proceso de cambio, a este Chile que queremos libre de abuso, libre de colusión, libre de estas FPs que son abusadoras contra todos nuestros compatriotas. Así que, más que nada, darte las gracias, mamá, por todo el conocimiento que nos ha entregado, esta energía y la alegría que hay rayas día a día, y que nos hace muy felices. Te mando este video desde nuestra casa, la casa de los libres, así que te espero en un ratito más para que salgamos de nuevo a hacer terreno. Un beso y un abrazo grande. Grandita, mi niña, linda, mira cómo ha crecido. No tan libre porque tiene que llegar temprano igual, como casa de los libres. ¿Está pololeando? No, está pololeando. ¿Todavía? No, no está pololeando. ¿Le conoció algún pololo? Pololeo, sí, pero no, no, como que un poquito, no, una cosa muy... Ya, está parecido chiquitito, está parteando. 21, no sé si todo, no, 21, se llama chica, como tiene su paletita, como tiene su... Mira ahí, que están chiquititas, y mira la mañunga, la manuelita, una guagua, qué rica. ¿Y la manuelita salió de derecha? No, no. ¿La manuelita? Es que las guaguas, no, no, no. ¿Le sale de derecha, sí? No, porque pasa, ¿eh? Las guaguas en general son súper momias, porque tú te fijas, ahí que es como que en el fondo. No, pero te pasa. Tú en todo pa' ellos, te fijas, como, no, esta cuestión y todo. No, pero lo que sí pasa es que a veces es por buscarle, llevarle la concha a los papás. Capaz que sí, vos. Hay una famosa serie. No, pero Manuel Enríquez tiene como el hombre ya como combatido por pollos. Sí, le va a costar un poco separarse del tema. Oye, eso le voy a consultar. Es rica la manuelita. Usted entra ahora, porque saliste en estos tres meses sin goza de sueldo, precisamente con este permiso, para poder participar de la actividad política. Es súper agotador, es súper desgastador. Pero ya tuviste la experiencia de la campaña anterior. Es loco lo que te quiero decir, pero yo te insisto, tú estás colocando los valores comunicacionales de una muy premiada y reconocida conductora de televisión en una causa política. Oye, ¿qué pasa si después de, independiente, ya, ganen o no ganen? La vida sigue. Entonces, la tele es parte de tu ADN. No la vas a dejar, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que llega un momento también, Pollo, en que uno dice, a propósito de los programas que hemos hecho, tú eres un gran conversador también, entrevistador, todo, pero en general en los programas que he estado yo, como que hay muchas denuncias, se denuncian cosas. Y mira, tal, la persona, ponte tú, no sé, la van a desalojar porque no ha pagado. O te ha tocado a ti hacer bingo, rifas completas para pagar la salud de alguien. Llega el minuto donde tienes la posibilidad de decir que se puede cambiar y de tener la herramienta y de encontrar soluciones a esos problemas que se repiten tanto tiempo y que ya decimos, ¿sabes qué? Basta de pasar el sombrero. O sea, no puede ser que con todo cariño, pero se le la pega al gobierno, animamos los bingos con todo el cariño al mundo. Pero llega un minuto en que se necesitan soluciones. Y Marco las tiene. Hay un equipo espectacular de gente que tiene esas soluciones. Yo te le preguntaba a Marco, estuve acá, le decía, ¿cuál es el equipo? No te lo puedo comentar. En general son muy recelosos de plantear un equipo. Y a mí me asusta un poco porque yo creo que uno puede votar por alguien, pero va a votar dependiendo, o sea, de quiénes son las figuras que va a pensar en economía, que va a pensar en hacienda, en los cargos... Está Camilo Lago, pero está asesorando también por el fonte como una asesora, hay asesores en el área tributaria. En la Beatriz Steyer también, arquitecta, Rodrigo Chaurillo en urbanismo. Hay un tremendo, tremendo equipo. Sí, de verdad que están, yo creo, los mejores en educación, en salud, en vivienda, en pensiones. Tiene un buen trabajo a nivel de regiones también. Y un programa que es súper loco porque de pronto dicen, no, pues, no hay equipo. Pero resulta que el tema del 2013 era, ¿quién se llevaba al equipo de Marco? ¿Para qué lado? ¿Te das cuenta? Se peleaban al equipo. Entonces, como loco decir, no, no hay equipo. Y finalmente la pelea era... Y ocuparon muchas de sus ideas, hay que decirlo. Muchas de las ideas que propuso en su programa terminaron siendo parte de los programas de los otros candidatos. Ah, sí, faltan muchas otras todavía, pero, o sea, ahí el original, yo no me pierdo. Las ideas originales son de Marco y las soluciones las tiene él escrititas ahí, redactadas en el papel hace mucho rato. El Frente Amplio le quitó gente. Porque antes Marco era como que corría solo por el área más representativa de los jóvenes o de los que querían un cambio. Creo que hoy día se atomizó un poquito el sector ese. Pero siempre existió como, no sé si el Marcel Clot, si tú quieres, o Arrate, o lo que sea, no sé. Pero es un camino que Marco ya hizo, ya corrió solo. O sea, Marco, por eso creo que es tan importante, puedo decir, que ya ha crecido, que está más grande, está más maduro. Que evidentemente todos cometieron errores, pero que eso se superó. O sea, eso de estar solo y de pontificar, yo creo que es un camino equivocado, porque Marco ya lo hizo. Y no es lo que la gente quiere. La gente quiere unidad, la gente quiere propuestas, la gente quiere lo original, la gente sabe... ¿La cancha está inclinada por los medios de comunicación? Absolutamente. Da la sensación, ¿eh? Sí. Más allá de la opinión pública, la opinión pública también se construye con noticias, con mensajes, con comentarios. Sí, yo hice un video recién, que lo pueden ver ahí en mi Twitter, arroba Karen DTV. Bien controvertido también, porque salió ahí en algunos medios, lo subimos anoche, lo grabé yo hace dos días. Donde hablo también de esto de los medios, donde hablo un poco de las encuestas, en las redes sociales uno ve muchas cosas, en los medios de comunicación uno ve hartas mentiras. Y finalmente, fíjate que uno se da cuenta que el negocio es hacerte creer que alguien va ganando, que ya está listo, para que tú te subas a ese carro. O a lo mejor te desencantes y no votes. Y ahí solo gana uno. Yo creo, Pollo, que... ¿Estás hablando de una desinformación? Sí, sí, ahí súper orquestada. ¿Intencionada? Absolutamente. O sea, quienes hacen las encuestas... Ahí está. Ahí te olvido. Los que hacen las encuestas hoy en día en Chile eran empleados de Piñera también. O sea, yo creo que hay una intención de hacer que la gente piense de determinada manera, que crea que... O sea, decir que un candidato marca cero nunca había pasado en la historia. O sea, yo creo que Marco les provoca un pánico y un susto a quienes apoyan a Piñera muy grande. Porque si tú te fijas, Piñera se resta en los debates donde está Marco. Le tiene susto. Nos quedan solo algunos minutos para ir despidiendo a Karen, que el día 11 de octubre se lanza su libro de entrevista, de conversación. Un perfil, ¿no? Más que una biografía. Es un perfil y son diálogos. Sí. Ya. Me faltó el balcotal, que me faltaron muchas cosas. Cariños para todos, muchas gracias por la invitación. Ya, espérate, espérate.